Alarma y curiosidad despertó la aparición de un elefante marino en el río del sector Laconcagua, en el cantón Bava, provincia de los ríos. Los estudiantes y pescadores de la zona fueron los primeros en observar al mamífero y ellos dieron la alerta a las unidades de socorro. Está seco, no tiene nada de lobo, es pura peña abajo y por eso es que se andaron como raspando abajo. Y ya se le ve como los ojos cerraditos, ya no sé si era el agua que le está haciendo daño, pero ya se ve bastante malito. Estuve bien cerca, estuve casi como unos 5 metros. ¿Grande el animal? Es grande, tiene siquiera unos 4 metros. Bueno, yo enseguida me dijeron que era un lobo marino que andaba, por primera vez he visto, por 60 años que tengo, nunca había conocido y me vine de curioso a mirarlo. Inmediatamente al lugar llegaron miembros de la unidad de protección del medio ambiente, de la policía, al mando del sargento Vacidas, quienes se encargaron de brindarle toda la seguridad y protección al animalito y evitar que sea maltratado o cigado o estresado por los cientos de curiosos que se apostaron para fotografiarlo. Indican de que sí, que se trata, según las características, se trata del mismo mamífero que en días anteriores fue salvado y rescatado. Biólogos del Ministerio del Ambiente se hicieron cargo del elefante marino hasta que suba la marea y éste abandone el lugar. Jesús Mero, Noticiero 1.